Va grabado y además decirles que por lo menos mide, Santi mide como 3 metros, no vale. Es muy difícil. Llega. Bueno, ¿se puede o no se puede? ¡Vamos, Santi, que podés! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, Santi, vamos, vamos! ¡Ahí pasó! ¡Pasó! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¿Quedó? Bueno, vamos a hacer solamente este fragmento. No puede más. Mayra, no puede más. Una botella de agua, por favor. Y ahora falta Mayra. Mayra se supone que lo tiene que hacer más rápido. A ver, nunca pensé... Tengan piedad que estoy de vestido, chicos, por favor. Nunca pensé que iba a estar tan complicado esto. Miren, muchachos, la idea es que, claro, es que sigan respirando. Decir que ya termina el programa, ¿no? Están vivo, amigo. Estoy, estoy. Ahí va el agua, va llegando, Tonchi, con el agua. Gracias, Tonchi. Me salvo, me salvo, pero estoy. Yo estoy de vestido. Ella está de vestido, pero lo hizo en dos segundos. Bien. Estaba con una dificultad, con mayor dificultad. Trataba de que no se note mucho, pero bueno. Yo recibo acá el palo. El palo, el palo de la obra, maestra. ¿Cómo lo sintieron? Nunca, nunca transpiré tanto en mi vida. Bueno, pero acaban de derribar un mito. O sea, sí pudo. Sí pudo. O sea, pude a mi tiempo, a mi ritmo, pero estuve. Esto es importante porque no queda grabado, guardado. Lo podemos hacer en remis. Sí, obvio. Esto lo vamos a subir a la página, a las redes sociales. Vamos a hacer que derribar el mito de que el hombre sí lo puede hacer. Claro. Por lo menos, no sé en cuánto tiempo lo hizo. No sé si lo podemos chequear en cuánto tiempo lo hizo. Como dos minutos. No sé si lo hizo, no sé si lo hizo.